Buenas tardes, aquí continuamos en la cocina de Mami Lilda para enseñarles mi receta final del día de hoy Un moro de bacon y bacalao con repollo guisado, muy rico y una ensaladita por el lado Una comidita hoy muy delicadita, muy buena para el día de hoy caliente Que no nos va a fatigar tanto comérnosla, espero que les haya gustado mi receta Miren que linda está, miren más ensalada para el que más quiera servirse Esto es solamente el plato que les estoy enseñando, espero que les guste Miren Mmm, delicioso quedó esta comida Esta comida yo se la recomiendo a cualquiera persona Persona que esté comiendo dieta, porque cocino bajo ensalado Hice el bacalao pero lo desalé por completo Pues ya ustedes saben en que consiste mi sazón Ajo, cebolla, ají, vinagre de naranja, mi poquito de orégano, mi poquito de pimienta blanca con limón En eso consiste mi comida, sofreír ese sazoncito y ya está El bacon, el arroz con bacon, pues ponen el sazón a sofreír con el bacon bien sofreito Para que quede bien crunchy cuando le vaya a echar los otros ingredientes Y queda sabroso Le dije que no le pongan sal por el hecho de que ya el bacalao es salado y el bacon no le pongan aceite Porque ya el bacon bota su aceitito natural Y con eso basta para que sea una comida buena y saludable Miren, espero que les haya gustado mucho mi video de hoy Espero seguir viéndolo Hasta la próxima Bye bye Suscríbanse Recuérdense Y denle like a mi video Y hagan los comentarios Siempre hagan su comentario Buenos o malos Yo siempre les digo que son constructivos para mi Y me van a gustar No importa, yo no me enojo Perfecto Así es que Ya ustedes saben Nos seguimos mirando Bye 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 bye